Nuevamente creando éxito ¡Bailando, bailando! ¡Con alegría! ¡Eso! ¡Eso! Uchi laguna, caspa mita, purta ni Yucate y caca, maipita y arimamita Uchi laguna, caspa mita, purta ni Yucate y caca, maipita y arimamita Chaikuna taca, amata puichun ispaka Dikinyagigo, jakirinskawaka parka Kamba taytaka, kausang marichurigo Jakispaka, samunga marini warka Watakuna bagyaliska, mikunanga Miuka taytaka, manahuya wa skachu Mami taguka, amakichu wangichu Taita miga skachu, rigu mikaskani Watakuna bagyaliska, mikunanga Miuka taytaka, manahuya wa skachu Mami taguka, amakichu wangichu Payagu, kamakuya wa skachu Mami taguka, amakichu Palmas arriba, palmas arriba Bailando con alegría Mami taguka, amakichu Ligaska, churigo, mikai ka Mami taguka, amakichu Eeeh, jajajajajajaj Chua, chua Uchi laguna, caspa mita, purta ni Yuka taytaka, maipitayari mamita, uchilagurakas pamita purkani Yuka taytaka, maipitayari mamita, chaypunataka, amatapuychunispaka Bikinyabigo, zakiriskawaka parka, kamba taytaka, gauksang marichurigo Zakispaka, samunga marini warka Watakuna pagyaliska mikunanga Yuka taytaka, maipitayari mamita, chaypunataka, amatapuychunispaka Taitagigaskachu, rihumi kaskani Watakuna pagyaliska mikunanga Yuka taytaka, maipitayari mamita, chaypunataka, amatapuychunispaka Pa' yago camacuyas, pa' gumicharisha ¡Dos! 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 ¡Así nada más! ¡Así nada más! ¡Ay! 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 ¡Dando vueltita! ¡Dando vueltita! ¡Dos! 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 ¡Dos!